Y entonces vamos a ver con garlic Listo, ya sé Ya puse algo Lo único que diré Está combinado con Among Us Empieza por N y termina en Among Us No por... ¿Pene? No Nada que ver Ahora me pico en la nariz y me duele Listo, yo ya lo puse Junior Agus, me tocó el tuyo Me tocó Junior chupando un piso ¿Y yo por qué? ¿De quién es? ¿De quién le tocó? Súper pene, súper penudo Con muchos... No quiero decir nada Joder, ¿tengo que decirlo? No, no, no tienes que decirlo No, no, solamente era para decir Léelo completo, léelo completo Exo no yutsu a la violeta Oye Junior, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Vete Naruto Un súper penes, súper penudo Con mucho semen cogiendo a la luz No sé dibujar con mago No sé dibujar con mago Ah, entonces te tocó a ti Violeta, el mío te tocó a ti Sí, qué hijo de... Lo bueno es que no voy a hacer nada porque... No, es que... ¿Me pueden explicar qué es un jutsu? Jutsu es como... Cuestiones de mano, algo así Como cuando haces... Marvel Un Transformers Estas cuestiones... Hace como si se comunicasen con gente sorda Y muda Es que haces eso porque haces puras cuestiones de mano Entonces como... ¿Estás formando? No voy a hacer nada Solo hazlo Me voy a permitir no hacer nada ¿Por qué? Solo hazlo ¿Estás formando? Es que no sé de qué es un jutsu No importa Estás formando dice no jutsu ¿Estás cómodo? Mira, busca no jutsu O alguien quería que no jutsu Es como... No puedo decir Me quedó horrible, guacho El que te tocó... Creo que yo lo puse Yo me esforcé tanto como podía ¿Eh? No hice nada que ver con lo que me tocó Ok No, le he ido a poner sonrojo Increíble Me tocó la nada La nada misma Obviamente Violeta me tomó tu dibujo No jutsu No jutsu O sea Jutsu ¿Cómo no sabe? Jutsu Multiclones de sombra Nada Jutsu Rasengan ¿No? Claro, eso Nunca han visto un puro anime antes Puse algo que combina perfectamente con Violeta ¿Qué hizo? ¿Cómo que con mi hija de pe... No, se da... ¿Otra? ¿Lo mismo? Un pito ¿Lo siento, Violeta? Tengo que dibujar lo mismo, huevo ¿Cómo que lo siento? Me tocó algo Juro que... ¿Algo también? ¿Eh? Quieren que esta vez literalmente se dibuja lo que tengo que dibujar Ahora sí Tampoco están así Creo ¿Entonces? Ah... No sé Yo supongo, ¿no? Eso es lo mejor que puedo hacer Con pelitos y todo Eh... Creo que me estoy pasando el plis Si tú me voy a censurar este video mejor un poco Me voy a... No sé Páñelo pa' dulce ¿Pero qué? ¿Estás haciendo? ¿Es que me pide... Me pude... Esto es tu video pero que me... Alguien lo sé Porque se me repitió dos veces la misma huevo La misma cosa ¿Quién sabe? Fue Violeta Es algo que nunca sabremos Fue Teto, Violeta ¿Eh? Intentar escribir el nombre Este... Qué emoción por ver los dibujos, ¿eh? Sí, muy emoción, sí Yo también, uh Sí, Violeta O sea, mucha emoción Quiero ver ya los dibujos No puedo esperar No, yo... Yo no quiero... No quiero verlos Yo tampoco Es sarcaso Oficialmente Es que suena como muy... Oh, quiero verlos Con todas las ganas del mundo Sí, no sería así como... Bueno, sí, no hubo Pero... Quiero verlos No puedo Ahora tenemos que ver, ¿verdad? Me parece muy explícito Pero no importa Ya voy a... Yo le hice como era Odio mi vida En este momento ¿Alguien escribió otra cosa En vez de... Algo... No... No muy implícito Sí, ya terminé Bueno, ahora sí veamos O sea, ¿alguien escribió algo No... Que no sea como Cogiéndose a alguien? No Por si acaso El dibujo este de... Del... De realista Eh... No tiene pantalón, ¿ok? Parece un pantalón Pero no Pose solamente a la polera No importa Ya voy a ambos ¿Puedes darle, por favor? Ah, ¿verdad? Eso sí lo hice Eso sí lo hice Cagona ¿Qué es su cuestión? ¿Cuándo? ¿Hubo un gus? Claro, ¿tomó el nombre? ¿Hubo un... ¿No? Me dijeron que no lo hice Cabrón Nah, eso es una No 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 ¿Cómo hiciste eso tan poco tiempo? ¿Cómo hacer eso tan poco tiempo? Yo no puedo Yo realmente no puedo hacer eso tan poco tiempo Hijo de puta Cagona Estaba así y puse eso Porque no había dibujo y por eso Era la nada misma Era la nada misma Ahí no se mostró, güey Porque lo hice con blanco No se me mató No importa Güey, ¿por qué los pitos salieron tan bien y los otros no? Me estoy poniendo pitos Me quedó horrible ¿Egual se te ocurrió algo, viste? Me quedó horrible Es un consuelo Exactamente, le faltan Otra Yo sabía que pasaba algo Estaba muy repetido Parece un agüito en un gusano A ver, a ver Miren, miren Por una partida O sea No No pongamos palabras más 18 Sí, tiene razón Tiene razón Una partida Una partida Una partida Una Una partida ¿Y si sale todo bien? ¿Qué tiempo ponemos? Rápido, normal, lento ¿Qué tiempo ponemos? No voy a poner Literalmente lo que me toque Yo te diría que pusieras 8 o 9 minutos Que no se po' ¿Cómo que? Pon 9 minutos Ponen Lento Si por lo menos en una partida Puse el tiempo lento Ya, ya, ya Ya, bueno A ver Ay, qué complicado Está complicado Puse junior en directo Junior en directo Junior en directo Junior en directo Puse junior en directo No fue nada malo Yo puedo dibujar a esa parte Ojalá te salga Creo que así sea Nada más donde uno No cumpla con No poner nada más 18 Eh, güey O sea No pongan cosas más 18 En esta ronda Por lo menos No dibujen nada más 18 En esta ronda Yo no ¿Alguien se acuerda? ¿Habéis visto Popeye? El marino ¿Alguna vez? ¿En su vida? ¿Alguien sabe? Bueno Eh, me equivoqué Una parte Porque supone que Popeye tiene una novia Que se llama No me acuerdo Elvira Elvía Violeta No sé Alguna A ver Díganlo Lo que les tocó ¿Quién puso Miembro masculino Entrando en un miembro De mujer? No Eso no fui yo Yo fui de Popeye Les dije que nada Más 18 Estúpido Pero pusieron mal título Capaz que el título era No sé Eh ¿Cómo se hace las guaguas? ¿Me quieres ver la cara De estúpido Y imbécil? Pues Como la tienes No sé Que no te cuidé A poco Pero sí Ya mostró Varias veces Mi cara No más Pero no sé ¿Cómo la tienes? O sea La tenés como Además Yo literalmente La primera vez Que vi la cara De Violeta Fue porque Vicente La tenía De fondo de pantalla Ay Sincero Por eso Me descubrí Usa lentes Sí En realidad Es para ver De lejos Literalmente O sea Nomás Nos usan La escuela Porque La casa De animales Es we Me sirve Joder El dibujo Que estoy haciendo Es una mierda O sea No literalmente Joder Ok No me entendieron No olviden Que es una mierda Tu dibujo Un perro Un perro Un perro Un perro Eso Yo ya lo termino Yo ya lo termino Eh Pichita Seguro Ya lo termino Jajaja Jajaja Eh Creo que Creo que me quedo Como la mera Verde Me quedo Para él Exacto No parece Amigo No parece La cuestión Que es No te preocupes Se trata Se trata Sobre ti Violet ¿Eh? Se trata Sobre ti No 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 Literalmente O sea Creo que Literalmente No me hicieron Caso Y seguro Si pusieron Ajo Yo puse Yo puse Yo puse Ah no Junior en directo Puse Puse Junior en directo Junior en directo Yo no puse nada más 18 Yo tampoco Yo tampoco ¿Qué no puso? Junior Junior No me digas ¿Qué no puse? Esto yo ya lo termino También ¿Quién falta? Faltan dos personas Yo te lo doy No me falta uno Ah Entonces yo no cuento Yo tampoco ¿Cuál es Junior o alguien más? Falta el Junior No ¿Qué es esta cosa? Me salió un dibujo De una persona Con este Una polera azul Con una espinza O algo así No ya loco De verdad Me salió un tipo Así con Una polera Azul Con blanco De rayas Y eso es Popeye Popeye Y la otra es Violeta Y ya sabes Lo que están haciendo Hijo de Pues nada más Donde sea Lo que yo creo Y aún me acabo De dar cuenta Que si no cumplieron La regla De dibujar A largo Más 18 Yo no puse Nada más 18 Fue un dibujo Yo ya busqué Esa cuestión Y puse la cuestión Tiene este del círculo Oye ¿Qué falta? ¿Qué falta? O sea Sí, lo voy a Oye, sí ¿Por qué el Junior Está tan callado? Oye, sí Junior Oigan ya No sé No sé No sé quién es Popeye Es una serie Es una serie Escribe lo que me puso Lo dije ¿Quién puso? No sé Yo no puse No sé Alguien puso Alguien puso No sé Un Haxor No sé Pero yo no puse No sé Yo puedo Otra cosa Lo bueno que ya es la última partida Escribo Tengo una tremenda mala autografía Y yo quiero saber ¿Qué le pasó al Junior? Me fui a hacer un pan ¿Qué? Me fui a hacer un pan No, justo a cagar No No se me abre Así que no Es que más o menos Creo que tengo una idea De quién es Popeye Pero en ese momento No me acuerdo Popeye y el marino Ya van a reconocerlo O sea No voy a hallar el porqué Por eso no fue De todos ¿Por qué a mí La gué de gato Parece un seis Como yo la hago Gracias ¿Por qué tanto tiempo? Joder ¿Por qué? Achucha Puse Puse Sox Sox No mames Aquí literalmente Es donde yo Quiero ver O sea Quiero que se termine El tiempo Y ver Quién fue El que rompió La regla Yo Qué hija de puta Obsesionada con sex Sí Tres Pruja Dijimos que nada Tres Tres Tigres Trabando Trío En un trigal No te podemos Prometer Todo lo que Digamos No mente Uy Pero Una ronda Una ronda Yo lo hice No hice nada Malo Listo Yo no Cómo Hacen eso No sé ¿Y eso que dibujas Celular esta? Literal A mí no me tocó Así que No No me tocó Amigo Sí Sí No 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 Nada Más 8 Voy a ser cosito Acá lo puedo hacer Desurado completo Pusiste puro cosa No lo he tenido tiempo ¿Qué? Maestrando O sea Violeta calva Violeta calva Violeta calva Se me olvidó Será No se fue en internet No Ahí está Cinco ¿Cinco? ¿Cinco? Sí Cinco comentarios No se me ocurrió Por el culo De la inco No No ocurrió No hubiera hecho No sé Tan mal escribo 8 Ya por favor Por esta ronda Nada más Una Ok Eso pasó Una ronda Nada más Una ronda Violeta Nadie lo hizo Nadie lo hizo Violeta No Animación Ah No 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 Lo siento Pero esa ronda Ya pasó No Por favor Debo que en cualquier cosa Nomás Me dije que iba a cambiar Si literalmente Eh Eh Qué bueno Eso lo voy a hacer En la cancha de fútbol Agus Agus ¿Te puedo mencionar En uno de mis dibujos? No Sí 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 No Después Por favor Me perdonas ¿Ok? No 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 me acuerdo Cómo se hace Así que lo voy a escribir No ¿Qué? 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 No No Ya sin decir no Que parecen pendientes No Definitivamente Son los pendientes ¿Y literalmente lo son? ¿Por qué no respondieron? No No se puede responder Es poder No soy pendejo O sea Así nada más Voy Puse el tiempo Normal Por si acaso No mames Corre No me va a alcanzar El tiempo ¿Por qué puse el color blanco? Si estaba negro No No sé No 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 me va a alcanzar El tiempo A mí tampoco A nadie le va a alcanzar El tiempo No 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 falta No falta esto Junior yo te mencioné Mi dibujo ¿Qué? Y a la luz también Y a una Among Us Oye Yo también Amongos ¿Me estoy copiando Rata? No 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 Un Among Us Serrealista No ¿Por qué tengo que Dibujar esto? No Tienes que dibujar Yo no dibujé nada malo Yo dibujé literalmente En una cancha Seguir La página Pero con otra historia O algo No sé Ni qué historia Se la inventó ¿Qué? 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 No tengo que ¿Estás seguro Que ya están drogando? Si No tengo ¿Qué? 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 Yo lo estoy intentando Hacer lo mejor Posible Ahora mi pregunta ¿Es que habrá pensado El que creó esto? ¿Qué? En perros También creo que en perros Es que ni siquiera creo que sé lo que es Vamos, lo estoy Dibujando O sea, lo estoy copiando Es una maldita animación Yo no sé Tenéis que andar así como Viendo al personaje Concentra a sí mismo O sea que no es necesario Una mongos casi dándole un golpe a otra mongos Pito ¿Qué dijo Pito? Violeta ¿Qué dijo Pito? Yo ¿Por qué? Porque dijiste Pito ¿Y? Porque dijiste Pito ¿Y? Terminado No, este güey le falta cara Voy a intentar de poner verde No, mamá No me alcanzó el tiempo Ya Valiste Rosa ¿Por qué no se puede decir Rusia Ya que me corté el tiempo? Odio esto ¿Qué es eso, amigo? A ver A ver A ver ¿Qué más ojito? ¿Qué más ojito? Voy a dibujar a Luis y su tío Muy buena esa No sé si hay allí mal hecho Sí, iba a dibujar una Z y literalmente dibujé un 5 Nadie ha visto Dragon Ball en su vida, ¿cierto? Yo sí Entonces este va a estar interesante Bueno, no tanto Listo, terminé A ver Listo ¿Cómo termina tan rápido? Porque no se le tiene que agregar mucho Es que no se sabe qué agregar ¿Por qué no? Es que ¿Qué le puede agregar un dibujo que al parecer no tiene sentido? Ya tendrán sentido Ya te puse en otro de mis dibujos, Agus ¿Cuánto falta para que termine? No más un dibujo Ah, me salió buena Rosy de Ucrania ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Lavos con pelo largo ¿Qué pasó? Se está comiendo la misma vez que hablas Dime, Junior Mendoza 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 Vicente, Luis No lo es, no No, a mí me empezaron a coger Empezaron a jugar al Vicente, a Shadow, a Lagos Bueno, yo la hago ya al Shadow Por eso, lo normal Y después empezamos a jugar a la novia Estoy jugando yo por cierto razón Yo ya terminé Mira mami, cómo termina tan rápido ¿Cuánto les falta para que terminen? No, no, no Y nos faltan como una asesora De verde, en verde, en rojo Listo Parece un espagueti No me acuerdo cuál era la Ucrania ¿Cuál era la bandera de Ucrania? Listo, termine Es una parte azul y abajo otra parte roja ¿Cómo que roja era amarillo? No, no No sé, hoy no me acuerdo Me intenté hacer lo mejor que pude Me faltó el cuerpo del cosito este Ahí metieron un gol ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? A mí me llegó eso Exactamente me llegó eso Y después se ponían a pelear Y el otro equipo ganaba Nada que ver, guacho ¿Cómo que no? También, también Nada que ver con la cancha de fútbol ¿Cómo que no? Eso es O sea Yo no caso pequera a eso, güey No caso pequera a eso, güey Ucrania Ese me tocó a mí Ese me tocó a mí Hay que hacer la paz, ¿no? Yo no hice nada No hice lo mismo Pero es la paz, ¿no? La paz Ay, no La paz Es mejor la paz que eso De pitos A personas A mí me tocó ese Creo Sí A mí me tocó ese Es el de las El tío Es el tío El de Luis Eso fue muy turbio Oh, el de arriba Estás muy turbio What the fuck Que te piden así No, está turbio Ese me tocó a mí, loco Ese A mí también me tocó Dale Dale El que sigue me tocó a mí Sosun Loco Te voy a sacar de la partida ¿Qué? Anacaca Neve dice Voy a dibujar a Luis Con su tío Por eso hice eso Como que escuché el dibujo Como que escuché el dibujo, ¿eh? No sé qué No sé qué Pero si sabes que Se puede volver a unir, creo Sí, pero igual lo sé que Ya vuelvo Entonces empieza a hablar Antes de que venga Pero te va a hacer caca Fuiste expulsado Por el alfitrión de la sala No puedes volver hasta que el alfitrión haga otra sala Para que se vaya bien a la verga, Lau Lo hago por una pincha Pincha bromita Qué jodidamente gracioso es esto Las relaciones aquí se van muy A lo lejos No sé qué onda Sí Entonces ahora ¿Qué haremos? O más bien Haremos Otro Eh... Supongo O sea, otro Servidor Supongo No sé Otra cosa Volví Fui a buscar a mi gato ¿Qué pasó? ¿Se puede unir de nuevo? ¿Qué onda? No, no, podría tener que iniciar otra partida Para poder hacerlo ¿Por qué no se puede unir? Ah, muchas gracias No, no puede unirse ¿Qué pasó? ¿Por qué no se puede unir? No se puede unir Salgancito Salgancito Yo la creo Yo la quiero crear Mira, por traviesa Sí, créale tú No, no Yo la creo Porque a mí me van a escuchar No Yo la voy a crear No, yo la quería crear ¿Le dijiste perra? Sí ¿Algún problema? Mira, fue muy random De repente Deja de perra Voy a buscar amigos de Garfield Pong Dícar Ah Garfield Pong Oh Dios Bueno, manda Link Ya voy Manda la invitación Manda Link Manda Manda Link Manda Link Manda Link Manda Manda pinche Link Manda Donde sea, güey En el texto de vos Porque es el primer Se fue Se fue El Luis El Luis se fue Ahora falta Eh Le notificamos que fue baneado Luis ¿Cuál es el Luis? ¿Qué? Link Manda Link Manda Link No, 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 no Me detiene botella Por el Ah, sí Si lo mandó Hola 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 Hola